Hola que tal mi gente de youtube, hoy vamos a preparar una receta increíble, el auténtico chop suey chino, vamos a prepararlo, para empezar vamos a tener listo media libra de carne de res picado en cubitos pequeños, media libra de pechuga de pollo picada de igual manera, un chorizo de cerdo ahumado, media cebolla blanca cortada en dados, media taza de zanahoria picada en bastoncitos, una taza de brócoli, una taza de col picada, 150 gramos de camarón, salsa de ostras y salsa de soya, empezamos juntando el pollo con la carne de res y vamos a condimentarla con una cucharada de jengibre rallado, media cucharada de pasta de ajo, pimienta al gusto, un tercio de cucharada de sal, un tercio de cucharada de azúcar, media cucharada de maicela, una cucharada de aceite de ajonjolí o sésame, un huevo y vamos a mezclar todo muy pero muy bien, una vez listo lo tapamos y lo dejamos reposar por media hora, a continuación vamos a poner aceite en una sartén o en un wok y vamos a poner a freír las carnes que acabamos de marinar, les vamos a freír hasta que se nos doren, esto huele increíble, anímense a prepararlo, cuando las carnes ya estén empezando a ponerse doraditas, le vamos a poner el chorizo de cerdo picado en rodajas y también le vamos a poner el camarón, continuamos sufriendo por un minuto más y cuando ya esté listo lo reservamos para luego, miren esto, tanta delicia, para aprovechar los sabores que quedaron en el sartén, ahí mismo vamos a agregar un poco más de aceite y vamos a poner a saltear la cebolla y la zanahoria, las vamos a saltear unos 2 minutos a fuego alto, con esto lograremos conservar la humedad, sabor y textura de los vegetales, una vez listo le vamos a poner la col y el brócoli y continuamos salteando un par de minutos más a fuego alto, una vez listo volvemos a incorporar las carnes, le damos una pequeña mezcladita y ahora le vamos a poner una taza de caldo de pollo, también le agregamos una cucharada de salsa de ostras y una cucharada de salsa de soya líquida, continuamos mezclando para que se nos integren todos los ingredientes y para finalizar en medio vaso de agua vamos a colocar una cucharada de maicena y vamos a mezclar muy bien, esta mezcla le vamos a agregar al salteado como ya sabrán la maicena sirve para que la salsa espese y recuerden que las recetas que lleven salsa de soya no requieren mucha sal porque la salsa ya es salada, como pueden ver nuestro chop suey ya está listo, la salsa quedó con mucha consistencia y con mucho sabor, esto nos quedó delicioso, ahora vamos a servir y a disfrutar, lo pueden servir como plato único o acompañarle con arroz o espagueti, anímense y prepárenlo, vale la pena, si les gustó este vídeo suscríbanse y compártanlo, me ayudarán mucho, buen provecho y que Dios les bendiga